Actualmente, Dragon Ball es una de las franquicias más importantes a nivel cultural en todas partes del mundo. Sin contar que sigue más vigente que nunca, pues hay videojuegos anunciados, una nueva serie en camino y, en algún momento, debe regresar el manga de Dragon Ball Super. Pero en todo este tiempo, la serie nos ha dejado con algunas interrogantes importantes y que aún no han sido resueltas. Esto le da un aura de misterio a la franquicia. Y hemos preparado este post para contarte sobre algunos de los misterios más importantes de la serie. ¿Qué ocurrió con Launch de Dragon Ball? Launch fue uno de los primeros personajes en unirse a la serie, en Dragon Ball, por allá por la década de los 80. Es importante resaltar que, aunque la serie, para ese entonces, no contaba con una plantilla como la que tiene actualmente, solía hacer maravillas con estos personajes y sus interacciones. Un buen ejemplo de ellos es esta chica debido a su impredecibilidad. La principal característica de Launch es que es una mujer muy dulce, bondadosa y servicial. Sin embargo, cuando estornuda, no sólo su cabello cambia de color azul al amarillo, sino que también su personalidad, pues se vuelve mucho más violenta. Sin embargo, aunque fue un personaje recurrente en Dragon Ball, no se supo más nunca de ella ni su destino ni que fue de su vida. Por ende, es uno de los misterios más importantes. ¿Quién es el creador de la Cámara del Tiempo? En el Templo de Kamisama se encuentra un lugar muy particular, pues es la entrada a lo que parece ser otra realidad y dimensión. Nos referimos a la Cámara del Tiempo. Este es un sitio que funciona diferente al mundo, pues tiene una gravedad diez veces mayor a la de la Tierra, sin contar que el tiempo también transcurre muy distinto. Se dice que un día en este sitio, equivale a un año en el mundo exterior. Y es precisamente esta Cámara del Tiempo lo que nos deja un gran misterio, ya que fue introducida desde principios de la serie, pero nunca se reveló quién fue su creador. Sólo podemos intuir que es alguien extraordinariamente poderoso. La identidad de Yamosy Uno de los tópicos más importantes de la serie, definitivamente, ha sido la leyenda del Super Saiyan, la cual ha variado bastante. Sin embargo, eventualmente se nos contó que se trata de un mito protagonizado por Yamosy, un Saiyan conocido por su amabilidad y gentileza. De hecho, este sería el primero en alcanzar el Super Saiyan Dios. Una de las particularidades de este personaje es que no siguió el comportamiento clásico de los Saiyan, sino que, en su lugar, fue protector del universo. Sin embargo, desconocemos todo sobre este guerrero, desde su pasado, su motivación, cómo obtuvo el poder de un dios y muchas otras preguntas que, al menos a día de hoy, siguen siendo un misterio. La especie de Beerus y Champa Entre los dioses de la destrucción, podemos destacar a Champa y Beerus. Estos son hermanos y pertenecen a la misma especie alienígena de gatos humanoides. Evidentemente, son extraordinariamente fuertes y no tienen la mejor relación fraternal, sino que suelen competir mucho. Aparte de ellos dos, no hemos tenido la oportunidad de ver a más de su especie, por lo que sigue siendo un misterio, así como su planeta de origen. Algo positivo de todo esto es que, al menos Beerus, es importante en la trama, por lo que existe la posibilidad de que podamos conocer sobre su vida en el futuro. ¿Vegeta en realidad tiene un hermano? Es bien sabido que Freezer fue el responsable de la extinción de la raza de los Saiyan, ya que temía un levantamiento de estos. Por ende, entendemos que Goku, Vegeta y Broly son los últimos Saiyan de raza pura que quedan en existencia. Sin embargo, en una ova de Dragon Ball se nos mostró que Vegeta tenía un hermano. El nombre de este hermano de Vegeta es Tarble, pero lo más interesante es que carece de esos instintos de combate de los Saiyan. De hecho, es todo lo opuesto a Vegeta. Y esto nos deja con la pregunta sobre si, en realidad, Vegeta tiene un hermano o si fue un tema de este evento no canónico.